Máscate X Gator Gucci, prenda, ice, neck, frozen Gucci, prenda, ice, neck, frozen Gucci, prenda, ice, neck, frozen Ando en el Benz for real, andamos G-Class for real Clavando los kilos for real, hold it again, shit for real Gucci, prenda, ice, neck, frozen Ando en el Benz for real, andamos G-Class for real Clavando los kilos for real, hold it again, shit for real OG, moves, OG, push, backward, tregy Molly, perco, en el urn, puta, nasty Siempre en el moon, bad bitch en su movie Se da cocaine en el club, fuma con los baby blue Veo la envidia de frente, los héroes quieren mi vida porque dicen que soy diferente Tengo el dinero en mi mente, porque estoy ganando Porque estoy cobrando, dinero llegando Estamos facturando, no estamos buscando 200 en el bando, llegaron dos lados Gucci, prenda, ice, neck, frozen Ando en el Benz for real, andamos G-Class for real Clavando los kilos for real, hold it again, shit for real Gucci, prenda, ice, neck, frozen Ando en el Benz for real, andamos G-Class for real Clavando los kilos for real, hold it again, shit for real C-Class for real, andamos G-Class for real, andamos G-Class for real Gracias por ver el video.